La sistematización orientada a aprendizajes 7. Herramientas de la fase 3. El informe. En esta fase, a partir de los resultados de la fase 2, el equipo facilitador elabora un informe de sistematización que contiene las respuestas a las preguntas orientadoras, las recomendaciones, aprendizajes y cualquier otra reflexión que contribuya al logro de los resultados esperados de la sistematización. En este informe se incluyen, en el anexo, la descripción de la metodología y las herramientas utilizadas, así como la transcripción de las entrevistas y ejercicios grupales realizados. Una vez entregado el informe, se revisa, discute y valida con los actores clave, hasta llegar a una versión con la cual todas las partes consideran que se han cubierto las expectativas frente al ejercicio de sistematización. Los aprendizajes. El capítulo de aprendizajes es un componente central del informe de sistematización. Los aprendizajes son el fruto más apreciado de todo el proceso de sistematización bajo el enfoque que estamos impulsando. Uno, colectarlos y compartirlos es un arte que se desarrolla con la práctica. A continuación, algunas claves sobre los aprendizajes. Uno, los aprendizajes son diferentes a las recomendaciones, pero detrás de cada recomendación hay siempre un aprendizaje valioso. Si bien la recomendación es una reflexión valiosa y puede ser aprovechada por otros, si se hace explícito el aprendizaje que dio origen a esta recomendación, puede ser que se aproveche mucho mejor por parte del receptor, porque va a entender qué evitar o qué propiciar al acoger la recomendación planteada según el contexto. Dos, los aprendizajes deben ser enunciados universales, es decir, asuntos que al comunicarse resuenen de una manera general en la audiencia en lugar de hacer un llamado de atención a una experiencia concreta. Tres, enunciar los aprendizajes de una manera estructurada favorece la apropiación y aplicación posterior de los mismos. Con este fin, hemos encontrado útil escribir los aprendizajes en párrafos que tengan al menos tres partes. Un título que sintetiza la esencia de lo aprendido, una explicación breve de lo aprendido, y una anécdota o el referente a la experiencia concreta que dio origen a dicho aprendizaje. Veamos un ejemplo. Título Explicación El fortalecimiento Explicación En el próximo video, nos adentraremos en la fase 4 de la sistematización y sus herramientas para la comunicación y apropiación de aprendizajes. Explicación El fortalecimiento Explicación 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 Explicación